Y cambiando de tema, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Puebla, ya tiene una nueva dirigencia estatal. Se trata de la diputada local con licencia, Olga Lucía Roberto Garcicrés, que fue electa ya como dirigente de Morena para el Estado. Durante la asamblea que se llevó a cabo este sábado, la elección de la nueva dirigencia contó con la participación de los 151 nuevos consejeros, de los cuales 63 le dieron su voto de confianza a la ahora presidenta. A diferencia de otros años, este proceso se efectuó con calma, sabemos que lastimosamente siempre y en el intento pasado hubo golpes, insultos, calma, respeto. Algunos militantes del partido sí abandonaron la asamblea en protesta porque no les gustó la votación, no les gustó el resultado, pero bueno, no pasó a mayores. Al finalizar la elección se dio a conocer la estructura del organigrama de Morena en Puebla, como ya le decía, Olga Lucía Romero Garcicrés, pues la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Estatal. Agustín Guerrero Castillo lo tiene en pantalla, fue elegido como el secretario general del partido. Asimismo, Andrés Iván Villegas Mendoza es el nuevo presidente del Consejo Estatal. En otros cargos, Eva Laila Martínez Gallegos asume la secretaría de organización. Jorge Antonio Mota Jiménez es nuevo secretario de finanzas. La expresidenta de San Andrés Cholula, María Karina Fabiola Pérez Popoca, estará al frente de la secretaría de mujeres. Felipe Colotla Pérez tendrá el cargo de secretario de derechos humanos. Juana Guadalupe Mejo Sánchez se va a ocupar de la secretaría de comunicación, difusión y propaganda. Y por último, Marcial Bernandino Mota González fue nombrado secretario de educación y formación política. Y que otra vez trabajemos en inclusión, que recuerden que nuestro máximo líder político, moral, Andrés Manuel López Obrador, lo dice. Morena es un movimiento de la gente, ¿sí? Es un movimiento en el que cabemos todas y todos, los que tengamos buenas intenciones. Tras un nombramiento al frente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero aseguró que para fortalecer al partido es necesaria la unidad de la militancia de cara al proceso electoral que se viene para el próximo 2024.